Buenas tardes, mi nombre es Joiner Darío Foreros Sarmiento, soy del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del Departamento de Santander de Colombia. Bueno, elaboración de aglomerados a partir de residuos sólidos y posconsumo para la aplicación y elaboración de mobiliario. Bueno, nuestro proyecto principalmente es los residuos plásticos, queremos generar un impacto al ecosistema para poder recuperar estos y queremos hacer aglomerados a partir de estos residuos. Normalmente nosotros utilizamos botellas plásticas todos los días y sin saber a dónde llegamos estos productos. En Colombia nada más el 17% de estos residuos son utilizables, entonces es una pérdida para todos nosotros. Bueno, principalmente nosotros queremos hacer una lámina aglomerado con residuos para poder tener una base para hacer mobiliario. Tenemos diseños innovadores para esta parte y pues queremos impactar no solo el ecosistema sino las familias, las viviendas de interés social. Nosotros tenemos diseños innovadores para reducir espacio. Normalmente las casas de interés social el máximo de espacio son 30 metros cuadrados. Entonces nosotros queremos hacer mobiliario que no solo sea funcional sino que también pueda ocupar estos espacios de manera que se puedan desarmar y se puedan utilizar en otros lados. Principalmente es esto, espero que les guste nuestro proyecto, apenas estamos comenzando en este, pero queremos seguir adelante porque sé que es un proyecto interesante. Hay muchos residuos y muchas basuras. Nosotros queremos utilizar estos residuos que son materia prima para nosotros y que se están perdiendo. O sea, en Colombia se están perdiendo mucho dinero y estamos perdiendo el ecosistema inundando de basuras y de todo. Les voy a mostrar un vídeo de más o menos cómo es aglomerarte, qué es lo que estamos haciendo y pues nada. Aglomerarte nació como la solución a una problemática de qué hacer con los materiales de postconsumo, como por ejemplo las bolsas plásticas y otros materiales que en el proceso de reciclaje no daban una solución a una problemática. Por ello se convirtió en una alternativa que permite dotar de mobiliario funcional a viviendas de interés social, las cuales tienen un espacio muy reducido, 40 metros cuadrados aproximadamente, en el cual deben convivir personas y tener elementos funcionales. Por eso aglomerarte es la solución a este tipo de viviendas. El Servicio Nacional de Aprendizaje de Escena no es solo formación para el trabajo, también es emprendimiento, investigación e innovación. En proyectos como este, nosotros los aprendices no solo queremos aportar nuestro conocimiento, también queremos entregar al mundo soluciones para mejorar las condiciones de todos. Música Música Se parte de la solución. Reutiliza, recicla, transforma y llena tus espacios de ingenio con aglomerar soluciones en mobiliario. Muchísimas gracias.